Le caen los palitos encima al Big Papi David Ortiz por hablar mal de Wander Franco. El Big Papi, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, ha recibido bastantes críticas de diferentes sectores, tanto de los peloteros como también de los fanáticos que siguen el mejor beigol del mundo, el de las grandes ligas, ya que David Ortiz arremetió contra Wander Franco por haber caído en el gancho de la menor. Las palabras que dijo David Ortiz fueron las siguientes. Eso es lo que me enoja del pelotero dominicano, siempre dando el mal ejemplo. Tú no ves que un tigre de Puerto Rico o México anda en esa rastrería. El pelotero de antes tenía códigos. Hoy en día, a cualquier palomón de esos, le dan dos millones y se le sube la fama a la cabeza. Ya pasó el año pasado con Fernando Tapes Jr. y ahora con Wander Franco. ¿Cuándo será que vamos a sonar por lo bueno? Estas palabras las dijo David Ortiz y han causado grandes reacciones airadas en contra del Salón de la Fama y tres veces campeón con los rezos de Boston. Y resulta, señores, que un excompañero de David Ortiz, cuando todavía no había firmado, que jugaba en la liguita cuando él estaba buscando firma, estalló en redes sociales acabando con el Big Papi David Ortiz y su nombre es Wilkin Montero. Este hombre dice, hay que ser muy responsable para dar unas declaraciones como esta. Yo he sido fanático de David Ortiz desde que practicábamos juntos en el play de la normal en el estadio olímpico. Pero a él, menos que a nadie, le sale venir con esto, ya que David Ortiz sabe el por qué lo mandaron a matar y sabe de sus tantos problemas de faldas y de manutención. Entonces, creo que sus palabras son populistas y mal intencionadas. Estas fueron las palabras de Wilkin Montero, quien era compañero de David Ortiz antes de que David Ortiz firmara para un equipo de las Grandes Ligas. Definitivamente, estas reacciones han sido diversas en las redes sociales y muchos peloteros han estado conversando sobre el tema de manera privada en grupos de WhatsApp, hablando mal de David Ortiz, sobre todo los peloteros jóvenes, porque entienden que él está haciendo leña del árbol caído cuando el propio David Ortiz ha tenido graves problemas, como fue el caso de César el abusador, y ha tenido también muchos conflictos con su ex esposa, la gringa, y también con mujeres que han tenido hijos con él. La verdad que es bastante delicada la situación, porque David Ortiz es una persona que se ha ganado el cariño del pueblo dominicano, pero a la vez ha cometido sus errores y cada vez que tiene la oportunidad de lanzarle fuego a un compatriota que porque cometa un error, pues lo hace. Y eso a muchas personas le cae mal. Y tal vez David Ortiz no lo quiere hacer con el deseo de hacer quedar mal a nadie, sino con el deseo de asesorar a los muchachos para que no cometan estos errores. Porque fíjense que él habla de que los mexicanos y los puertorriqueños no cometen este tipo de errores. Pero David debe entender de la manera en que le va a dar estos consejos a esos muchachos para que no caiga mal ante los oídos del público. Así las cosas, mi gente. El Big Papi está caliente con estas declaraciones que emitió contra el pelotero de Grandes Ligas, superestrellas de los Tampa Bay Rays, Wander Franco. Yo ahora espero que tú me dejes tu opinión en la caja de comentarios para saber qué opinas de esto. Así que dale me gusta a este video, compártelo, pero sobre todo suscríbete a nuestro canal para que sigas disfrutando de este y de otros contenidos.